Bueno, en este vídeo voy a daros las soluciones de los ejercicios de lengua que he puesto para hoy. Aquí tenéis el primer ejercicio, el que había que señalar la sílaba tónica y también separar las palabras. Ya sabéis que podéis parar el vídeo y corregir. Bien, y aquí tenéis el ejercicio 4 de las palabras simples y compuestas. Podéis corregirlo. Y los ejercicios podéis mandármelos el día que vengáis, es decir, mañana. Me los enseñáis y yo los corrijo a ver si está todo correcto. Gracias.